Muy buenas tardes, ¿qué tal amigos? Ya estamos de nuevo por otra tarde aquí donde, pues en De Casal en Casal, gracias como siempre a nuestros compañeros de FTV por habilitarnos este maravilloso espacio para poder hablar un poquito de fallas, que nos cuenten en la actualidad y bueno ya sabéis como siempre, pues que nos cuenten pues como ha sido el año, como siempre, que nunca lo digo, que qué talón, muchas gracias por tus pulsos de las falleras, como siempre, atento, atento, atento. A todas, a todas tus cositas. Pero bueno, vamos a ir a entrevistar a nuestra primera fallera mayor de hoy, que es, ¿cómo te llamas? María Dolores Moreno. ¿Y de qué falla vienes? De la falla Plaza de Jesús de Valencia. Bueno, cuéntame, ¿por qué fallera mayor 2017? Pues mira, me hacía mucha ilusión y he vuelto a ser. ¿Ha vuelto a ser? A ver, explícame eso, explícame eso. Hace 35 años. Nada. Nada, ayer. Yo tengo 30 años, pues no había ni nacido yo. Ayer mismo, en 1982, fui por primera vez y este año, pues he vuelto a ser. Alcum, porque dije, cuando he comprado los 60 años, me voy a dar una alegría y he vuelto. ¿Y esta es tu alegría? Ya estoy en mi alegría y en mis 60 años. Bueno, cuéntanos, ¿qué recuerdas de la primera vez que fuiste fallera mayor? Pues la verdad es que ha sido totalmente diferente. No tiene nada que ver con lo de ahora. Muchos de los actos no se hacían. De hecho, las falleras mayores de aquella época, la agrupación eran 34 fallas, si no recuerdo mal. Y yo, sinceramente, te puedo decir que conocer, conocer, conozco a 4 o 5. Y con las demás, no sabía ni cómo se llamaban, ni de qué falla eran, absolutamente nada. No es igual como ahora. Nos juntamos las 13. He tenido mucha suerte, porque hacemos muy buena piña. Aunque hay jovencitas de 18 años, da igual. Nos llevamos todas muy bien. Anteriormente estabais en la agrupación de Jesús, ¿no? Anteriormente la agrupación, sí, era la agrupación de Jesús, sí. Y ya te digo, cuando ya hace 35 años éramos un montón. Sí, habían tres o cuatro sectores juntos y entonces era esa agrupación. Estaba Libreta, Cruz Cubierta y Jesús. Claro. Estaban esos tres sectores unidos. Éramos muchos juntos. Esta vez me la conozco. Sí, la verdad es que no nos juntábamos para nada. No es igual como ahora, que te juntas un día a cenar, otro día a hacer cositas. Es un cambio, ¿no? Mucho. Un cambio radical. O sea, de la vez a la anterior a la hora ha habido bastante cambio. Mucho. Sois, en este caso, sois sectora de agrupación, pero es diferente, ¿no? Sí, somos 13. ¿Estáis en la agrupación Mercado de Jesús? Sí. Eso sí que lo sé también. Sí. Un saludo muy grande a mi compañero y amigo Ferran Gil. Que siempre hay que mandarle saludos a Ferran, que si no os enfada. A Ferran, de balón de patria. Si no se le manda un saludo, se nos enfada. Claro. Que es así de... él es así. Bueno, cuéntame, ¿cómo lo has vivido con tus compañeras? Te explico. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido el momento de... soy fallera mayor, voy a conocer a 12 compañeras? ¿Cómo ha sido eso? Pues, mira, yo soy una persona que soy un poco reacia, un poco rara, ¿no? Entonces, la primera vez que me junté con ellas, lo primero que les dije, cuando me presentaron, porque era en una cena, cada presidente presenta a su fallera mayor, no solamente éramos entrantes, y cada presidente presenta a su fallera mayor, entonces te levantas y hablas. Y yo lo primero que les dije es que, bueno, que... que si no me... que si no les acompañaba muchas cosas, o no iba muchas cosas con ellas, que no se lo tomaran a mal, que no eran por ellas, y que... que bueno, que es que yo era así. Tienes tu forma de ser. Sí, exacto. Como cada uno tiene su forma de ser, que creo que es lo más normal. Pero, bueno, no me he perdido nada. No te he perdido nada. No me he perdido nada. No, pero no me he perdido... y luego resulta caída. No me he perdido nada. Es que suele pasar muchas veces. Claro, ellas ahora me lo recuerdan, me dicen, oye, tú decías que no ibas a venir, y yo les dije, pues... Y yo les digo, pues mira, lo que debéis pensar es que si yo era reacia, y ahora he ido a todo, me voy a las cenas... Y porque estoy a gusto con vosotras. Voy a decírselo, chicas, que veis las entrevistas, que yo lo sé. Eso que se lo ha pasado tan madre como vosotras, se lo ha pasado genial. Claro. Por eso lo ha hecho. Es que de vez en cuando hay que darles... Claro. Bueno, y cuéntame, ¿cuántos trajes te has hecho? Ninguno. A ver, explícame eso, a ver, explícame eso. ¿Cómo que ninguno? No. ¿Cómo que ningún traje? No. ¿No te has hecho ningún traje? ¿Todos los que has ido reciclando? Sí, todos los que tenía. Bueno, y cuéntame, ¿cuántos trajes tienes? Pues en este momento tengo ocho faldas. Ah, muy bien. Y siete cuerpos. Te puedo decir que he ido a todas las presentaciones de mi sector, no he repetido indumentar a ninguno. Claro, vas cambiando la falda con el cuerpo. Exactamente. Eso está muy bien. Y parece que tengas otros trajes. Mira la bella. Exactamente, parece que tenga un montón. Qué bueno. Lo único que sí que estrené fue la falda del día de la ofrenda, que fue el regalo que me hizo mi comisión. ¿Y qué tal? ¿Cómo es cómoda? Muy, muy cómoda, muy bonita. La había elegido yo. Descríbeme la falda, ¿cómo es la falda? La falda es fondo blanco roto, con flores de muchos colores, rojos, verdes, azules, amarillos. Muy amativa, ¿no? Muy amativa, ¿no? Súper bonita. Súper bonita. Para llamar la atención. Para llamar la atención y con el cuerpo de tercio, pelo negro estaba súper bonita. Bueno, ¿y qué me puedes contar de cómo fue tu presentación? Pues mi presentación fue un poco rara, porque las presentaciones de mi falla no son una presentación a tipo presentación, son un poco raras. Y también te puedo decir que fue un día precioso. No sé si te acordarás en el mes de noviembre, aquel día de la tromba de agua que cayó... Por desgracia sí, por desgracia sí. Bueno, pues ese fue el día de mi presentación. Fue el mejor día de todos. Sí. En Aqualandia. Acua tuvimos todas las que quisimos. Acualandia, normal. Sí, Acua tuvimos todas las que quisimos. La suerte es que nos quedábamos a comer allí. Ah, ¿qué tal? Y nada, muy bien. Y ya directamente de la presentación a la comida. ¿Cogiste el barco? Y ya está. Y ya está. Estábamos allí mismo. El fotógrafo lo único que me decía, todas las fotos te las he hecho dentro del restaurante. Normal, normal. Digo, sí, porque como que un poco mal salir fuera al jardín. Sí, un poco curioso. Imagínate, imagínate. Madre mía. O sea, en Aqualandia, pues ya sabes por qué. No hay que ir ahí. No. Y si no... Te cae toda la... Toda la agua te cae encima. Toda la agua te cae a ti. Bueno, ¿y qué recuerdas de los actos que te han hecho en La Falla? Pues lo que recuerdo es que están hechos con mucho cariño, con mucha ilusión y dedicados a mí. ¿Y alguna cosa que hayas dicho, me ha gustado este acto, no me ha gustado, cambiaría esto, no cambiaría aquello? No, creo que nada. Creo que se han portado, la gente se ha portado maravillosamente y creo que no cambiaría ningún acto. ¿Le pondrías algún acto más? No. Y hay muchos, ¿no? Creo que han sido los justos. Los justos, ¿no? Justos y necesarios. Exacto. Ahora una pregunta que estamos incluyendo nueva al guión, como siempre digo, el guión, ya sabéis, lo tengo aquí. ¿Cambiarías algo de las fallas en general? Posiblemente sí. A ver, dime el qué. Pues mira, yo desde luego de mi falla no. Yo digo de las fallas en abierto. Sí, en general. Pues creo que las mujeres en algunas fallas aún están consideradas un poco como... Las femeninas. El florero. El florero femenino que está en un lado. Sí, que es lo que tiene que adornar un poquito. Eso creo que aún está considerado así con, me voy a meter un poco a conjunta, con la corte de honor de la fallera mayor de Valencia, ¿no? Las cortes de honor son los floreros de la fallera mayor, ¿no? Sí. Podríamos decir. Entonces, creo que se debía de cambiar un poco, aunque afortunadamente la cosa ha cambiado mucho. Hace 25 años nadie hubiera pensado tener presidentas. 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 Yo en mi falla la he tenido. ¿Entonces has tenido presidentas? Yo he tenido presidenta en mi falla y de hecho este año el sector tiene dos presidentas. Tiene poquitas, ¿eh? Que lo sepas. Sí, tiene poquitas, pero... Eso es que tampoco os lanzáis vosotras, ¿eh? Pero ya, no, yo... Ahí os tengo que dar yo un poquito a vosotras. No, yo no me lanzaría nunca a ser presidenta, ¿eh? Ah, entonces, ¿eh? Entonces, tampoco nos podemos quejar de que no tengamos presidentas. No me lanzaría nunca, pero no porque no me gustara, sino porque mi carácter ni mi forma de ser no va con el de una presidenta. Creo que una presidenta tiene que tener mucha mano izquierda, tiene que tener mucho don de gentes, y yo no lo tengo para nada. Ah, pues tiene que ser como un presentador de televisión, ¿no? Tener mucho don de gentes. Tener mucho don de gentes. Siempre me dicen eso, por eso te lo digo. Y siempre, el otro, me acuerdo del otro día, entrevistamos a otra fallera mayor, y yo no paro de entrevistar a fallera mayores, y mi hijo, dice, hoy, además en privado, bueno, me lo dijo en abierto, no me decís que falla, me dijo, hoy, ¿cuándo te vas a presentar tú a presidente? Y yo, ¿por qué? Y dice, es que tienes mucho don de gentes, me ha hecho gracia el comentario, porque me ha repetido lo que otro día me comentaron. Sí, es que es verdad. Fíjate. Tienes que tener... No me veo de presidente de falla, ¿eh? Ya os lo digo. Yo no me veo. ¿Y de fallera mayor? ¿Tampoco? Ostras, me haces tú la entrevista al final, esto que es juego, esto jugamos, jugamos. Bueno, aparte de que no me veo de fallera mayor, ¿eh? No veo los moños. Quiero que me cuentes, a ver, evidentemente hemos contado con los actos de tu falla, pero quiero que me cuentes los de la agrupación. Todos los actos de la agrupación, ¿con cuál te quedas? ¿Por qué han hecho? ¿Habéis hecho muchos? ¿Es que yo lo sé? De los actos de la agrupación... Pues, la presentación de bocetos me gusta mucho. Creo que el sitio... Es una forma bonita, ¿no? Sí, la presentación de bocetos es... Además lo hacen en un sitio muy bonito, como es San Miguel de los Reyes. Precioso. Creo que es un sitio precioso. Aunque lo tenemos que hacer la presentación de bocetos en lo que es la esplanada, que hace un frío que te mueres. Bueno, pero... Pero... El que algo quiere... Algo le cuesta. Es lo que hay. Pero la verdad es que es un... Para mí es un acto muy bonito. Es un acto bonito, bien preparado. Sí. La agrupación en este caso se lo curra. Sí, se lo curran. Bueno, y cuéntame, ¿cómo ha ido el año con tu presidente? Mi presidente es muy buen presidente, encantador y mucha mejor persona que presidente es. Ale, ale, cuidado, ¿eh? Un beso, Toni. Y con los miembros de la comisión, ¿cómo es el trato? Cuéntame. A ver, te tengo que decir que yo... Cada uno tiene su grupo, eso lo tenemos claro. Bueno, no te creas que tampoco hay muchos grupos en mi falla. ¿Has enviado mucho a estar contigo todo el año, a hacerte cosas? Cuéntame. Si no hubiera sido por ellos, yo no hubiera podido ser fallera mayor. O sea que se lo tenemos que agradecer a ellos. A ellos. Que han estado contigo en todo momento. Una persona ha venido a vestirme todas las veces que la he necesitado. La otra ha venido a maquillarme. Cuando ha sido la proclamación, yo no he preparado absolutamente nada. Todo lo que es el picoteo lo han preparado ellos. En mi cena lo prepararon todo absolutamente ellos. Me hicieron la cena, una persona de la falla. Lo prepararon las mesas, lo sirvieron ellas, todo. Vamos, todo desde el más absoluto cariño. Sí, sí, sí. Y lo notaste. Que sin mi comisión yo no hubiera podido ser fallera mayor. Vamos, que ha sido súper bonito ver cómo se ha volcado tanto la comisión en ti, ¿no? Sí. Vamos, ¿repetirías otra vez? Sí, si tuviera dinero para volver a repetir. Bueno, dentro de... no sé. Hombre, dentro de... no sé, igual voy ya con el gallato. No pasa nada. Yo conozco una... Mira, te voy a poner un ejemplo de una fallera mayor que conozco yo con 80 años. Con 80 años. Ha sido fallera mayor tres veces. Te lo digo para que lo sepas. Fue de cuando era muy jovencita, cuando tenía tu edad y con 80 años. Y con 80 años. Fíjate. Bueno, por saber. Y se lo ha pasado más bien con la niña de 20. Además me lo dijo ella, yo me sorprendí muchísimo. Digo, pero de verdad. Dice, sí, sí, sí. Si es que yo salía más que la de 20. Digo, no puede ser. Dice, sí, sí. Y me enseñó fotos con el móvil y tal. Y me halla mucho la atención. Fíjate, fue muy bonito. Sí. Además, le pasa como a ti. Y me estás contando la comisión y si te ves ese brillo en los ojos de que te han cuidado como, vamos. Como una princesa. Como una princesita. Sí. Realmente, además, te lo digo, ya sabéis como soy yo, que yo cuento todo. Estoy viendo, según me iba contando las cosas, ese brillo especial de decir, es que me quieren muchísimo mi comisión. Han estado conmigo en todo momento. Eso es muy bonito. Sí. Y te has dado cuenta que eso no me lo has dicho tú. Eso lo he visto yo. Si hablas así de tu comisión, madre mía, cómo deben de ser. Y además de mis chiquillos. Bueno, cuéntame, cuéntame. No había fallera mayor infantil, no había presidente. Entonces, yo he vivido los actos de los infantiles. ¿Y qué tal? ¿Cómo se vive eso? Muy bien. Al recoger el premio de infantiles fui yo. Súper bonito. Es bonito estar con ellos. Sí. Como hacía, creo que eran dos o tres años que no tenían fallera mayor ni presidente, pues su fallera mayor les pagó la cena de la planta y les pagó su detallito, porque hacía ya dos años que no lo tenía. ¿Y qué tal? ¿Cómo se lo tomaron los niños? Súper bien. Y las mamás más todavía. Hombre, ya las mamás enseguida. Las mamás más todavía. Muy bien. ¿Y cómo te han cuidado las mamás? Porque seguro que te habrán tenido en volandas. Sí. Sí. Vamos que... Que había sido un detalle lo que había hecho con los niños y que me lo agradecían mucho. Vamos, que tú este año has sido la fallera mayor en general, totalmente de tu falla. Sí, hombre, la fallera mayor, mayor, que decía yo. Fallera mayor, mayor, mayor. Tampoco eres tan mayor que ya te he contado yo la otra señora que evidentemente... Que me lo apunto, me lo apunto. Apuntatelo, apuntatelo, ya sabes. Eso me lo apunto. Hombre, es que imagínate lo bonito que es volver a ser fallera mayor, pero mayor, mayor de verdad. Mayor, mayor de verdad. De verdad. Fíjate, en mi agrupación este año éramos cuatro personas que repetíamos. Fíjate, para que luego digan que no se repite siendo fallera mayor. Una repetía por tercera vez. Mira. Y las otras tres que quedamos, me incluyo yo, era la segunda vez. Vamos, para que veas que también se repite. Sí, sí. Van pasando los años, pero... De trece éramos cuatro repetidoras, que eso es mucho. Eso es mucho, además es mucho. Sí, está muy bien. Sí. También siempre digo lo mismo, es bonito volver a repetirse el fallera mayor. Sí. Porque además te acuerdas de todo lo que fue la vez anterior y todo lo que es ahora y dices... Madre mía, qué cambio. Sí, muchísimo. Bueno, la importancia de las redes sociales, no sé si eres muy seguidora del Facebook, Twitter, Instagram, estas cosas. No sé si estás muy puesta. Tema de las redes sociales. ¿Tienes algo? No tengo ni internet en el móvil. ¿Tienes internet? El móvil lo gasto. O sea, vas con el móvil, el típico móvil de las... No me digas. El móvil lo gasto. ¿Para llamar? Para llamar y mandar mensajes. Pero SMS o WhatsApp. SMS no tienes... No, no tengo WhatsApp. Madre mía, o sea, tú el tema del WhatsApp... Nada. ¿No lo has vivido para nada? No. Madre mía, ya lo sabéis, ¿eh? Hay gente que vive sin WhatsApp y está feliz y contenta. Y sin ordenador en casa. ¿Y sin ordenador en casa? No tengo. Madre mía, o sea, no... Y se vive, ¿eh? ¿Se vive? Sí. Yo no podría. Trabajo en un medio de comunicación. Se vive y muy tranquila. Madre mía. De hecho, las 12 compañeras, durante todo el año, que no tienes WhatsApp, que no te podemos mandar WhatsApp. Y yo decía, y lo bien que vivo, sin tener ni uno solo, me entero de todo lo que me hace falta ante darme, pero no. Y ya está, ¿no? Y sin Internet. Curioso. Nada, nada. Fíjate, fíjate. El caso es que lo pago en el contrato, claro, como tú comprenderás. Sí, claro. Pero... No. Hoy en día... Me niego totalmente. Te niegas a tener WhatsApp, Internet, en el móvil... Me niego. No, no, es curioso, es curioso. Bueno, ¿qué te pareció la falla municipal? Cuéntame. A mí la pequeña me encantó. ¿La pequeña te gustó? ¿De verdad? Sí. O sea, no me dices... No, 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 no te lo digo, me gustó, me gustó muchísimo. Cuéntanos, cuéntanos, ¿por qué? Pues porque, a ver, no sé cómo explicarlo, las fallas raras, entre comillas, pues a mí me gustan. Experimentales. Sí. La pequeña me gustó muchísimo, me gustó. Además, creo que los niños, cuando iban a verla, entendían lo que estaban viendo. Yo respeto muchísimo el mazacote, que hay figuras súper bonitas, pero creo que un niño igual no lo entiende tan bien lo que está viendo. O sea, que te gustó tal cual y estaba en infantil. Sí, a mí sí. ¿Y la grande? Sé que soy una de las... De las pocas, ¿eh? De las pocas. De las pocas, pero no es el primer de las primeras, ¿eh? Sí. A ver, a mí la grande me gustó. No tanto como la infantil, porque creo que no me gustó mucho el palo central, no me gustó mucho. Veo un niño levantando el dedo, haciendo un palo, un palo. Sí. El niño era espectacular. El niño, cuando lo vi en la exposición, la figura del niño era increíble, es que parecía un niño de verdad. Me gustó mucho, ¿eh? Y la crema fue impresionante para mí. ¿Viste a ver la crema? No la vi en diferido por la tele, pero me pareció impresionante cómo se quemó esa falla, porque es muy difícil quemar eso tan alto y tan delgado, así de esa manera. Y de vareta. Sí. Todo para arriba. Me pareció espectacular. Es como se quema. Bueno, y tus fallas, cuéntame, ¿cómo han sido tus monumentos? Porque te has tenido dos. Bueno, yo es que no planto monumentos, yo planto una falla. Yo planto una falla. Tú plantas una falla, cuéntame. Yo planto una falla. Cuéntame tus fallas. Pues es que mi falla era súper bonita. ¿Qué? ¿De qué iba? Era de los cíborgs. Era un cíborg que salía del suelo. Mi falla es experimental. Lo sé, lo sé. Conozco tu falla. Y creo que es la única vez que he llorado, porque no lloré en la presentación, no lloré en la crema, no lloré en la ofrenda. Al remas, cuando vi a la Virgen y me dame por llorar, me dio por reírme y estaba súper contenta, pero la única vez que he llorado en estas fallas fue cuando llegué de la recogida del ninot, me planté delante, vi aquello que había allí, con esa cara y con eso, y me cayeron las lágrimas. La única vez. Sí, la única vez que he llorado. ¿Lleváis mucho tiempo en experimental? Sí, llevamos bastante. No te los he decidido exactamente, pero... ¿El presi lo sabrá o no? No es el presi, es un vicepresidente. Pues el vicepresidente. Sí, él seguro que sí que lo sabe. Pues el vicepresidente que luego me lo cuente. Sí, él sí que lo sabe. Si te acuerdas que supongo que sí, si me dice que sí. Pues luego me lo cuenta el vicepresidente. Bueno, nuestra primera falla experimental fue porque ese año no había fallera mayor y entonces dijimos, vamos a hacer una falla de palets. Y eran todo palets, pintado de diferentes colores, con una silla arriba y una escoba. Y ya está. Y ya está. Y más al gusto con al gusto. Y todo lleno de carteles por el barrio, desde lejos, habían carteles que te iban acercando hacia la falla y bueno, la gente nos puso de hoja del perejil, pero nosotros estuvimos súper contentos de lo que habíamos plantado y más cuando muchos presidentes que pasaban por allí y no te iba a decir él, no te voy a decir el nombre. Eso siempre, eso siempre. Siempre se dice el pecado, pero no el pecado. Decían, ole tus. Sí. Porque has plantado allí en medio lo que muchos de nosotros quisiéramos plantar y no tenemos para ponerlo. Para que veas. Y a partir de ahí ya continuamos. Habéis seguido, vamos, pero ya veremos bastantes años. Por lo que yo recuerdo, en el 2010 ya plantabais en experimental. Sí, sí, yo creo que antes. Yo creo que llevamos como mínimo de 10 a 12 años seguro. Lo que pasa es que luego ya las fallas ya fueron tomando más forma y fueron siendo ya hasta llegar a conseguir el primer premio. Exacto, que poco a poco, ¿no? ¿Cómo han ido los premios? No, de falla este año no hemos tenido. Ni de sección ni de falla, que es lo que nos quedamos un poco despagados porque sinceramente de experimental sabíamos que no podíamos optar porque no... Pero de sección sí que esperábamos porque estaba muy bien hecha, muy bien pintada. Entonces... Tenía buena pintura. Sí, sí, estaba muy bien hecha. ¿La infantil de qué iba? La infantil iba también sobre el futuro. Iba un poco en relación a... ¿Iba con la grande y la infantil? Con la grande, sí. La infantil era un poco también sobre el futuro. Estaba muy bien hecha también. Los hermanos García la hicieron espectacular como su trabajo. Un beso para los dos, Jesús y Javi. Pero ahí sí que tuvimos premios. ¿Qué premio tuvisteis? Pues no me hagas mucho caso, creo que fue el sexto, pero yo es que de premios la verdad es que no. No te acuerdas, ¿no? No te acuerdas, no te acuerdas. Sí, el vice seguro que se acuerda. Luego el vice, el vice seguro... Él sí. Seguro que lo sabes. Pues nada, ya casi hemos terminado. Ah, bien. Esto es fácil, que es una charraeta, si te lo he dicho. Esto es una charraeta. Claro, esto es una charraeta entre amigos, la verdad es que venía un poquito nerviosa. Sí, porque, a ver, cuéntame, cuéntame, eso es la gran duda. ¿Y por qué venía nerviosa? Porque no sabía a qué venía. Y entonces le decía a Juanjo, como me pregunte algo que no sepa, voy a coger el comodín del acompañante. Pero te doy cuenta que es muy fácil, es una charraeta entre amigos, que básicamente quiero que me cuentes cómo te lo has pasado y tal. Muy bien. Que ha sido espectacular. Espectacular. Pues nada, un placer y a ver si nos vemos prontito. Vale, muy bien. Yo quiero, antes de finalizar contigo, quiero que mires a la cámara, quiero que me digas algo bueno que tiene tu falla y, evidentemente, hay que hacer promoción para que la gente se apunte a tu falla y seáis más, porque hay que hacer crecer las fallas. Y luego, evidentemente, que agradezcas lo que quieras y a quien quieras, evidentemente. Yo sé que va a ser muchísimo. A ver, lo que más me gusta de mi comisión, pues es que, como en todas las comisiones, cada uno tiene sus ideas, cada uno es de una manera de ser, pero a la hora de mirar por la falla, todos estiramos del carro en la misma dirección. Y bueno, agradece, agradece, agradece. Y a los agradecimientos, no voy a decir nombres, porque cuando empiezas a decir nombres... Es malo. Es malo, porque siempre se olvida a alguien, pero quiero agradecer a toda, a toda mi comisión, todo lo que han hecho por mí. Pues ya sabéis, eh, ya sabéis, si queréis ir a una falla, una falla donde hay. Hacen fallas experimentales. Aquí tenemos a Plaza Jesús, que vamos, que es una maravilla. Bueno, nada, un placer. Ahora vamos a irnos a un pequeño corte y volvemos enseguida con el vicepresidente, a ver qué me cuenta. Hasta ahora, amigos. Bueno, pues seguimos, 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 ya sabéis, con más de Casal en Casal. Y en esta casa estamos con el vicepresidente, ¿de qué falla? De Plaza de Jesús. Bueno, presentate, ¿cómo te llamas? Soy Juanjo Medina. Bueno, Juanjo, cuéntame, ¿cómo va la falla? Pues la falla va muy bien, con mucho trabajo. Empezamos el ejercicio casi antes de acabar el anterior y preparando ya cosas para las próximas fallas. Porque hay que decir que vuestras fallas no paran en ningún momento, con todas estas fallas experimentales y tal. La verdad es que no, a principios de año decidimos ya el proyecto que plantaremos en 2018. Ya vamos concretando actividades, cómo será el llibret, los contenidos del mismo y todas las actividades que programamos. Ahora me pregunta, ¿desde cuándo lleváis experimental? Desde 2002, que es la primera falla distinta que se planta en la plaza. Y a partir de ahí, pues hasta 2012 que conseguimos el primer premio de experimentales. Y hasta la fecha. Hasta la fecha seguimos experimentales. Seguimos, seguimos. O sea, llevamos muchísimos años experimentales. ¿Alguna falla así colorista como va a ser la del ayuntamiento? ¿Habéis hecho? Pues colorista... Que fuera un ninot y todo de colores. Pues ha habido una que se le podría encontrar alguna semblanza que fue... El 2009. El 2009 puede ser el pájaro de fuego. Y... Esa falla la conozco. Esa falla la conozco. La más colorida, bueno. Sí, había muchísimos colores. Era una falla muy, muy colorista. Acabas de quedar pillado. Un poco. Eh, me gusta, me gusta. Me gusta cuando la gente se queda viva diciendo... Hostia, has ido a ver la falla. Sí, he ido a ver la falla. Son buenas. Hace tiempo, hace tiempo. O sea, para que este... Ahora, como es un medio de comunicación, no me da tiempo de ver las fallas. Pero evidentemente sí, hemos podido... Hemos tenido el placer de ir a ver, evidentemente, pues tu comisión. En este caso, tu falla. Bueno, cuéntame, cuéntame cosidas. ¿Cuántos sois ahora mismo actualmente en la comisión? Pues contando a los infantiles, sobre 80. Sobre 80. Han habido unas altas esta semana. Rondamos los 80 en total. O sea, ¿sois de las más grandes, más pequeñas, medianas del sector? Somos yo creo que de las más pequeñitas. Las más pequeñitas. Sí, somos muy poquitos. Y poco a poco se va levantando. Éramos más, hace unos años, hubo un bajón con todo esto de la crisis. Un bajón de censo. Se notó, ¿no? Se notó bastante. Y bueno, poco a poco parece que vamos remontando. Vamos remontando. Bueno, pero tú sabes que eso cuesta, ¿eh? Porque subir se sube de golpe muchas veces, pero dependiendo del año, porque siempre digo yo lo mismo, dependiendo del año sube muy para arriba y o directamente se puede subir muy lentamente. Mientras todos los que te vayan subiendo se mantengan, ya lo podemos dar con un control de dientes, ¿no? Mientras la base se mantenga y el grupo se siga consolidando. Porque bajar también se puede bajar bimba, ¿no? La verdad es que nosotros en un par de años fue un bajón bastante importante, que es lo que nos está costando recuperar ahora. Pero poco a poco, no te preocupes. Vamos haciendo camino. Ya verás como la falla vuelve a estar donde estaba. Bueno, a ver, ¿repetimos con los artistas? ¿No repetimos? ¿Qué hacemos? Repetimos en grande y en infantil. En grande volver a plantarnos Ramón Solaz, que debutó en falla grande en Valencia con nosotros el año pasado. Y seguimos en infantil con los hermanos García, con Javi, con Jesús. Pregunta al millón, le pregunto a tu falla mayor. ¿Falla del ayuntamiento? ¿Qué? La pasada o la que viene. La pasada o hablaremos de la que viene. A mí la infantil me gustó mucho. Ana y Giovanni plantaron con nosotros tres años, con lo cual tampoco es muy sorprendente que nos guste. Exactamente. Si no, no hubieran plantado con nosotros. Pero sí, yo creo que sí que fue una buena falla. Fue una muy buena falla. Bueno, de los del 10% hay gente. Es que yo siempre digo que hay un 10%. Cuando yo fui a verla, los comentarios que yo escuché alrededor eran positivos todos. De gente de Valencia, de gente de fuera. Yo cuando lo estaban plantando, no quiero que sepas los comentarios como fueron. No, también los he oído, los he leído. Pero bueno, eso también son las fallas, ¿no? Las críticas y tampoco hay que contestar. Le puse un monte a la falla infantil, la falla de Ikea, por ejemplo. Parece un poco desgradable, pero bueno, bien. Sí, pero es un monte que le pusieron. Tú sabes que los falleros somos así muchas veces y ponemos montes. Y la falla municipal, ¿qué? La grande. Pues vamos a hablar del año que viene. No te gustó, ¿no? La verdad, la grande no mucho. Pues también era experimental. Sí, pero bueno, yo a lo mejor soy un poco raro, ¿no? Y creo que a pesar de que era experimental, se le podría haber sacado un poquito más. Se le podría haber sacado un poquito más al proyecto y bueno. Y no se le sacó, ¿no? No se le sacó. Y hay que intentar, y más aún si eres experimental, como nos pasa a nosotros, intentar plantar cosas diferentes todos los años. No mantener una cosa que bueno. Que ahí estuvo. Ahí estuvo. Ahí estuvo. Se plantó, se quemó. Se plantó, se quemó muy bien, ¿no? Sí. A tu falla de mayor, Augusto. Sí, sí, la verdad que más fue. Bueno, y este año, ¿qué te parecen las fallas municipales? Pues Miguel Hernández en infantil seguro que va a hacer una falla impresionante. También plantó con nosotros un par de años. ¿También en experimental? En infantiles no, no. En no. Incursamos en experimentales. Pero bueno, su trabajo está en la calle. O sea, no lo voy a descubrir yo ahora a Miguel, ¿no? Y la grande me parece que puede llegar a ser una muy buena falla. A lo mejor en todo ese color. A mí me recuerda un poco. Con su color y con las críticas que ha recibido por ser. Han sido buenas, ¿eh? Realmente. Han sido menos malas de lo que era de esperar. Pero además estructuralmente es una falla clásica. Tiene base, centro y remate. ¿Y qué te parece que se descubrieran los bocetos antes? Estas filtraciones. Pues es feo, yo creo que es un poco feo. Por respeto tanto a la fiesta como... Yo creo que más por los artistas. Los artistas también por los feos. Más por la fiesta en sí. Por tanto, Cuda Sanmiguel que ha diseñado como José la Torre y Garbiel Sanz. Pero igual acortando el tiempo entre que se sabe quién es el artista y el proyecto que va a salir o que ha salido elegido y la presentación se evitaría a lo mejor estas cosas. Se evitaría estas cosas, ¿no? Estas filtraciones famosas. Pero te parece bien que lo hayan filtrado, directamente te explico, que hayan dado más el comentario de es que lo han filtrado más que lo de en sí los monumentos. Porque realmente del monumento no ha hablado nadie hasta ahora, hasta que... Se debería de hablar de lo que es la falla, evidentemente, del proyecto aún no es falla todavía. Pero se debería de hablar de la falla. Es que como solo se ha hablado de... La filtración pasó, para mí está fea, pues ya ha pasado. Es que seguían con la filtración. Y a día de hoy siguen hablando de la filtración y vamos a seguir durante por lo menos un par de mesecitos, seguro, hablando de la famosa filtración de la falla municipal 2018. O sea, ya, Germán, ya va a ser el tema tabú. Siempre hay alguno, me estoy dando cuenta que últimamente... Siempre hay algo que ahora nos da por meternos, no sé por qué, pero siempre pasa. Y mira que los medios de comunicación no estamos un poco al margen de muchas cosas, pero hoy en día juegan más malas pasadas las redes sociales. Y hablando de las redes sociales, ¿la falla se mueve por las redes sociales? Mucho. Cuéntanos, cuéntanos, ¿cómo se mueve por las redes sociales? Pues tenemos página web, tenemos perfiles en las redes sociales. Facebook. Facebook, Twitter. Instagram. Instagram, me parece que no. Aún no, pues hay que hacer nada. Habrá que hacerlo. Instagram ahora es muy popular. Y procuramos ser bastante activos. ¿Actualizáis más el Facebook, la web, qué hacéis? Pues van coordinados. ¿Van coordinados todo? Se publica en web y automáticamente sale en Twitter y en Facebook. Ah, mira, eso está muy bien también. Y así pues las noticias más interesantes o cuando hacemos algún acto o presentación de proyectos o alguna cosa, pues automáticamente... ¿Tenéis delegación de medios? Pues no. No, 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 no. Hay que tenerlos. Hay que tenerlos. Estamos intentando construir un equipo... Eso es importantísimo hoy en día. Es que lo lleve al día todo, pero bueno... Yo te digo que eso digas al presidente. Delegación de medios. Me ha dicho un medio de comunicación que tengamos una delegación de medios. Es súper importante hoy en día. Si no mueves eso, no hay promoverlo. Lo intentamos, pero claro, nos falta ese punto. Te voy a poner un ejemplo que además lo llevo poniendo de tiempo. Yo soy fallero también, soy fallero de Mercado de Castilla. Y una de las cosas muy importantes que tenemos en este caso mi comisión es que la delegación de medios, que mueve mucho la falla, que... Mira si lo mueven, que se han apuntado falleros a raíz de lo que han visto en el Facebook. Eso quiere decir que... A nosotros nos ha pasado también. Ah, pues imagínate si le dierais más bombo. Las falleros en este caso que se os apuntaran en la falla. Yo creo que es muy importante. Sí, importante y lo intentamos mover, lo que pasa que no hay tiempo. Sobre todo no hay gente. Hay gente, pero... Nos falta más gente. Nos falta gente. Nos falta más gente. Y eso que no paramos. Poco a poco, pero ya veréis como al final, poquito a poquito, hay que ir subiendo un poquito lo que es las... En este caso la delegación de medios. Bueno, no sé si el presidente nos ha sido a las asambleas, no ha sido, no sé si preguntarte el cambio de las asambleas... No, he oído... ...de, en este caso del Hemiciclo al Palau de la Música. ¿Cómo fallero? ¿Qué te parece? ¿Cómo fallero, eh? Pues a mí me parece que si está en un espacio que hay mayor comodidad, es mejor. Todo puede salir mejor. Ahora que a eso se le quiera dar la vuelta y por un lado o por otro darle un matiz político... Un rapapolvo, ¿no? Un rapapolvo fallero. Un rapapolvo, un poco feo, pero bueno. Lo que tiene más importancia que es por comodidad, que yo creo que es lo más importante, ya que la gente va allí, pues a trabajar por las fallas. Ahora la pregunta, presidente de Junta de los Falleras, ¿qué te parece? ¿Cómo ha trabajado Perefusit en estos años? Pues yo creo que ha tenido de todo. Aciertos y errores, como todos podemos cometer, ¿no? ¿Cuál es el mayor acierto que ha tenido? Bueno, yo creo que hay varios, ¿no? Conseguir el traslado, por ejemplo, de la exposición del Nino, de la fea carpa del Centro al Museo Príncipe Felipe, yo creo que es importante. Es un paso para dignificar el trabajo de los artistas y de las comisiones, que al fin y al cabo son entre todos los que llevamos... ¿No queda un poco frío? Pregunto. Queda más frío y más feo en la carpa, creo yo. Que se podría buscar otro espacio menos frío, pues puede ser, ¿no? Que yo creo que es amplio, es cómodo, pero bueno, no sé. Que también aún así aún está escondido, ¿eh? Pero bueno, es... Aún así aún está escondido, creo que también... También encontrar el sitio perfecto, a lo mejor habría que hacerlo, ¿no? Habría que construir un sitio... Total, construyendo otras cosas se puede construir un museo fallero, ¿no? Para por lo menos... Un buen sitio. Unas grandes posiciones dentro de un museo fallero, exclusivo para las fallas. Son cosas, son proyectos, ¿eh? Pere, que siempre le dejó caer cositas. Que se podrían hacer también, ya que montamos tantas cosas, creo que también se podría montar un museo fallero, exclusivo para las fallas, no para un museo general. Pero bueno, estos son cosas que se pueden hablar, que se pueden comentar. Y tal. Bueno, ¿y alguna de las otras cosas que ha hecho Pere Fuset, aparte de, evidentemente, la exposición? ¿Alguna otra cosa que haya hecho? ¿Qué piensas tú? ¿Me ha gustado esto? ¿No me ha gustado aquello? Pues yo creo, en general, intentar estar en todo, ¿no? Que ya es, a veces, pues, es entendible que no se llegue. Pero bueno, la intención ya es bastante. En general, no me cuenta. La intención ya es bastante, ¿no? Y las pocas veces que yo he podido, un par de veces que he podido hablar con él, es bastante cercano y eso ya es. Otras veces, el presidente junto al fallero no ha sido tan cercano. Pero bueno. ¿Qué recuerdas de todos los actos que ha hecho Junta este año? Algo que se te haya quedado en la retina de todo lo que han hecho, porque han hecho muchísimo, evidentemente, con el tema de la UNESCO, que ahora hablaremos del tema. ¿Qué recuerdas de todo eso, de todos los actos que ha hecho Junta? Bueno, yo creo que en general ha sido un nivel bastante aceptable. ¿Aceptable? Aceptable. ¿Aceptamos barco, no? Pues como todo. Nosotros en la comisión, pues, el trabajo que hacemos, intentamos sacar a la calle lo mejor siempre, pero claro, siempre hay cositas, ¿no? Pues es lo mismo. Son muchas cosas, muy complicadas algunas, y la perfección, es difícil de conseguir. Es difícil, pero la perfección creo que no la tiene nadie. No, yo creo que no, pero bueno, yo creo que es... El trabajo que hace toda la gente que está juntada en la fallera, desde Pérez hasta el último componente, yo creo que es... Es bueno, ¿no? Es muy bueno. La gran pregunta. Es que me hubo la mirada de las preguntas, ¿eh? Que me hubo la mirada de las preguntas. Te he hablado de Junta, evidentemente, te he hablado de... Te he hablado un poquito de tu comisión, pero quiero que me cuentes los vecinos. La gran pregunta son los vecinos. ¿Cómo se comportan con la comisión? ¿Bien, mal, regular, cordial? Pues hay de todo. Cuenta, cuenta. Hay buenos vecinos, hay buenas críticas, y hay un vecino que no sabemos quién es, que nos tiras al fumar en la... ¿Dónde? En el candado de la puerta del casal. Qué simpático. Sí, han habido falleros que al abrir la puerta nos han dado cuenta y se han quemado las manos. Está denunciado. Madre mía. Pero ahora es complicado de saber quién es. ¿Pueden saber el día de hoy? De momento no. Madre mía, es bastante curioso, ¿eh? Sí. Y muy feo. Y feo. Críticas, pues las de siempre, pues vecinos de la finca que se quejan, procuramos ser responsables con los horarios y con las actividades y con los ruidos. Procuramos no molestar, pero hay veces que no hay más remedio, pero que sí, un poco inevitable, ¿no? Y después, pues, está la otra parte. Hay gente, pues, que nos felicita por lo que hacemos, que cuando sacamos las fallas a la calle le gustan. Y a la verdad que no. Siempre hay detractores. Pero eso es bueno porque también nos empuja a no dormirnos, a dormirnos, ¿no? Nos estimula, nos estimula a decir, bueno, pues, a ver si es verdad que esto lo hemos hecho mal, vamos a revisar, vamos a ver qué podemos cambiar y a ver si poco a poco, pues... Ese cambia, ¿no? Y tampoco lo veis cambiando. Y intentamos, pues, siempre lo que vemos que podemos cambiar para molestar menos o para mejorar los proyectos o las actividades, pues lo hacemos. Bueno, somos patrimonio. Somos patrimonio. ¿Qué te parece? Pues yo creo que es importante, pero que tampoco... ¿A tu falla le va a repercutir algo? Yo creo que no, en principio. ¿Y no estás realmente muy lejos del centro? No estamos muy lejos del centro. Tenemos nuestro público, tenemos seguidores que vienen todos los años a vernos. Que si eso hace que venga más público y... A la larga viene más gente, pues igual viene más gente a vernos. Pero bueno, en principio, ahora es el primer año... Ahora somos UNESCO, ahora somos patrimonio. Son patrimonio. Son patrimonio. La gran pregunta que os hago en los falleros, ¿hay chermanos falleras actualmente? Yo creo que sí. Por lo menos en la agrupación... Te has quedado de... Ostras, que me he preguntado. No, yo creo que sí. Yo creo que las relaciones con las fallas de la agrupación son muy buenas. Pues siempre hay pegas, ¿no? Pero por ejemplo, nosotros con Carca Gente, con la falla vecina, en la mascleta del día 19, compartimos la mascleta. Por ejemplo, evitamos gastos seguros y todas estas cosas. Cada año lo hacemos en una demarcación. Y yo creo que eso es una muestra de una buena... Buena chermanos fallera o convoy, como se llama ahora. Ahora han cambiado el nombre. Piña y convoy. Piña es para la época de San Juan y convoy durante todo el año. Es que bueno, nos mola cambiar las cosas y poner esto de hashtags y esas cosas tan modernas, como digo yo. Bueno, pues ya nos queda nada. Ya casi hemos hablado de todo. No se hemos dejado algo, no se hemos dejado nada. Yo creo que no. Un poquito. No, no, no. Ya me mola, me mola, me mola ver el tema. Falleras mayores de 18, diremos ya. De momento no. De momento no. ¿Cuándo sale el plazo? El plazo está abierto. Ya está abierto. Se abre prácticamente al pasar fallas, pero de momento no se arranca nadie. Se arranca, a ver si vamos a tener que... Estamos acostumbrados, no es la primera vez, como ha comentado antes María Dolores. Somos una falla que de vez en cuando no tenemos fallera mayor. Tampoco importa. No pasa nada. La verdad es que... Hoy en día una falla puede vivir perfectamente sin fallera mayor. Sí, yo creo que no es indispensable para... Al contrario, nosotros hemos tenido presentación para los falleros, hemos hecho todas las actividades igual. Hay algunas pues que, claro, no las haces porque son exclusivas. Todas las falleras mayor. Todas las falleras mayor. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Se puede vivir perfectamente, ¿verdad? Se puede vivir sin fallera mayor. Pero ahora un placer, la verdad. Yo quiero ahora, como siempre hago, que vendáis un poquito vuestra falla. Evidentemente hay que hacer promoción y hay que hacer que evidentemente la gente se apunta a la falla, que es una cosa que a mí me gusta. Quiero que me ibas a la cámara y vendas tu falla. Bueno, pues somos de Plaza de Jesús. Intentamos ser una falla diferente en cuanto a monumento, pero en cuanto a actividades y pues básicamente somos una falla más. Y creo que somos una falla que nosotros mismos, aunque quede mal decirlo, nos definimos como una gran familia. Nos lo pasamos muy bien. No queda mal, queda genial. Tenemos actividades durante todo el año, también mucho enfocado a los infantiles, para que estén... Y además eso hace que muchos padres se acaben apuntando, lo cual es muy importante también. Eso es bueno, eso es bueno. Y bueno, pasar a conocernos. Tenemos el casal en la calle Jesús 118, al ladito del mercado. Una maravilla. ¿Estás cerca de los mejillones? Sí, al ladito, al ladito. Y nada, ahí estamos. Pues nada, un placer. Igual. Espero que trayas para viajaros bien conmigo una charraeta de amigos que a mí siempre me gusta que tener. Encantado. Pues nada, pues nada amigos, volvemos muy prontito en un nuevo casal, ya sabéis dónde, aquí en FTV, Canal 37 de Tete. No sé quién vendrá, pero muy prontito lo sabremos. ¡Hasta luego!